Seguimos, como siempre, tocando un poquito, hablando, dejándonos un poco y hablando un poquito del amor, ¿no? Porque de eso se trata todo esto, el arte, la cultura, la locura, el amor, los opuestos, pero... Pero bueno, este tema es cuando el amor se rompe, el uno va. Música ¡Gracias! Sus paredes, sus colores, su forma de hacer pensar Los momentos compartidos dentro de nuestro lugar Y nos construimos el que nos hizo pasar Los momentos vigilos, tu pasión, la humanidad Pero ya no estás, mi casa no es un hogar Pero tú no estás, la cama extraña a tu hogar Sus paredes, pensado, en mi casa no es un hogar En mi soledad, todo deja de importar Oh, ya, 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 lo top esa te importa Oh, ya, 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 lo top esa te importa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!